Para más tutoriales visita www.aulafacil.com Ahora vamos a conocer cómo dibujar círculos Vamos a utilizar la herramienta círculo Daremos un clic y como ven en la barra de comandos nos aparecerá que ya está activada Vamos a dar un clic en medio de la pantalla y vemos cómo comienza a dibujarse el círculo En este momento nosotros decidimos de qué tamaño lo queremos Soltamos el mouse, damos un clic y ya lo tenemos listo Esa es una manera de dibujarlo